En algunas ocasiones queremos modificar la configuración que tenemos de nuestros productos los cuales ya están creados en nuestro e-commerce y para no hacerlo producto por producto en V6 tenemos una opción la cual puede hacer la configuración de forma masiva para eso nos vamos a nuestra tienda en línea y buscamos donde dice productos servicios luego presionamos donde dice importar descripción web una vez dentro de este menú nos vamos a encontrar con las instrucciones de carga las cuales debemos seguir paso a paso lo primero que debemos hacer es irnos acá donde dice productos aquí el cual lo presionamos y vamos a descargar la planilla de Excel la que tenemos que completar como segundo paso me va a indicar que la planilla y las imágenes deben estar comprimidas en un solo archivo zip para poder que el sistema reconozca hacia que producto van las imágenes las carpetas deben tener como nombre el código SKU de cada producto como tercer paso me da la opción también a que puedo subir las imágenes directamente con un archivo zip nuevamente pero sin la planilla de actualización de los mismos productos y como cuarto paso es donde debemos seleccionar el archivo para poder subirlo entonces una vez que ya hemos descargado nuestro archivo de Excel lo vamos a abrir y nos vamos a encontrar con esto lo primero que me va a preguntar es el nombre del producto o servicio esto es el nombre del producto que ya tenemos en nuestro sistema en este caso vamos a poner iPhone 8 negro como segunda pregunta me dice cual es el nombre alternativo de la web en este caso vamos a copiar nuevamente iPhone 8 negro me va a preguntar cual va a ser la marca de este producto vamos a dejarlo en la que habíamos creado que es V-Sale es importante que esté escrito de la misma manera para que el sistema lo pueda reconocer luego me va a preguntar el SKU de este producto en este caso yo ya lo tengo copiado y lo voy a pegar luego me va a preguntar el ancho, el largo, la profundidad que también tiene que ser en centímetros y el peso, en este caso lo voy a decir que pesa 100 gramos por dar un ejemplo X y luego me va a preguntar cual va a ser la colección a la cual yo quiero que este producto se vaya en este caso vamos a ponerlo en celulares V-Sale la cual ya habíamos creado una vez ingresado todos los datos le damos a guardar y nos vamos a ir directamente a la carpeta que tenemos creada donde están nuestras imágenes, las cuales ya tenemos acá con el nombre de la carpeta del SKU del producto que queremos actualizar junto a el archivo una vez que tenemos esta configuración realizada debemos comprimir el archivo y lo vamos a cargar en la descripción web nos vamos donde dice seleccionar archivo ubicamos la carpeta o donde tenemos guardado el archivo zip ponemos abrir y luego me va a preguntar si es que quiero reemplazar las imágenes de los productos ya cargados si lo dejo en gris va a mantener las imágenes ya cargadas y le va a sumar la que estamos subiendo y si lo marco de color naranjo significa que va a eliminar la imagen cargada anteriormente y solamente va a dejar esto en este caso no vamos a reemplazar las imágenes y vamos a presionar en guardar nuestro archivo se está procesando y nos va a enviar una notificación cuando este ya esté completo mendacion no 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 en no no no